Bienvenidos al programa número 10 de Reperfilando. Queremos agradecerles a todos los que nos acompañan. Les contamos que hoy estamos cumpliendo el programa número 10 en este desafío de mirar la economía desde la izquierda con la perspectiva de los trabajadores como salida de esta crisis. Primero queremos repudiar el golpe de Estado en Bolivia. Hoy en la editorial vamos a estar hablando de estos acontecimientos y sobre sus factores económicos. Y para meternos en lo que se viene luego del 10D en Argentina, deuda FMI, entrevistamos al economista Martín Calos de Elipsis. Por último, en los datos claves de la semana, todo lo que tenés que saber sobre la inflación de octubre, la suba de la nafta y cómo afecta a tu bolsillo. Quedate acá que en instantes tenemos todo esto y mucho más. Reperfilate. El domingo pasado, Evo Morales fue forzado a renunciar de la presidencia de Bolivia por un golpe cívico policial militar. La senadora Yanina Añez, partidaria del bando golpista, se autoproclamó el martes presidenta en una sesión que no tuvo quórum. No contó con el aval de los congresales del MAS, que son mayoría en la legislatura. Fue juramentada en medio de masivas manifestaciones de repudio en La Paz, que fueron reprimidas por la policía y el ejército. Entre quienes la reconocieron, se encuentran el gobierno de Estados Unidos de Donald Trump, el de Brasil de Bolsonaro y pocos más. Ni siquiera Macri, el que le dio lo que ella guaidó, avaló esta presidencia. El golpe ocurrió en un país que, a diferencia de otros de la región, no se encuentra en una grave crisis. Por el contrario, hace varios años que crece más del 4% anual y se esperaba que este año creciera arriba del 3%. Desde que asumió, Evo Morales contó con el beneficio del boom de los altos precios de los commodities, que le permitieron exportar gas y obtener amplios recursos gracias a las regalías obtenidas por la nacionalización parcial de los hidrocarburos. Esto le permitió realizar gastos en infraestructura, construir caminos y otras iniciativas, y así como tener políticas de redistribución del ingreso. El resultado de estas políticas fue una importante reducción de la pobreza, que pasó del 37,7% cuando asumió Morales a un 15,2% en la actualidad. Una caída más que considerable. Gracias a la renta del gas y a las exportaciones, pudo hacer todo esto sin dejar de ser a la vez un país muy atractivo para los mercados. El riesgo país de Bolivia era uno de los más bajos. Pero había numerosos indicios de que se iba a venir un fuerte ajuste. El déficit fiscal venía aumentando desde 2014. El año pasado fue de 8,3% del PBI. Para reducirlo y evitar una crisis de deuda, como la que vivió la Argentina el año pasado, solamente había como alternativas el ajuste fiscal o aumento de impuestos. Bolivia también venía consumiendo muchos dólares de los que había acumulado de reservas. Esto significaba que para importar, gastaba dinero amasado en el Banco Central. Todo esto hacía prever que se iba a venir una fuerte devaluación de la moneda. Pero los grandes empresarios que empezaban a demandar este ajuste dudaban de la capacidad de Evo Morales para llevarlo adelante. Habían visto en los últimos años muchos avances y retrocesos en distintas medidas que beneficiaban a los empresarios. Mirá lo que nos dice sobre esto el historiador Alejandro Schneider, que conoce mucho de la historia de Bolivia. La burguesía boliviana observa hace un tiempo con preocupación que Bolivia no puede seguir teniendo esta situación de dar un cierto reparto de la riqueza. Entonces hay una situación de decir, bueno, ¿hasta dónde tenemos que seguir así? ¿Tenemos que avanzar en nuevas áreas de exploración? Hubo intentos en ese sentido bastante serios. El incendio en la Chiquitania respondió a eso. Y por otro lado también el tema de tratar de la industrialización del litio, dárselo a empresas multinacionales también. Eso generó distintos tipos de rechazo por distintos motivos en esta zona y eso llevó a que estos sectores de la burguesía claramente empiecen a ver un gobierno débil que no puede ni siquiera controlar sus bases sociales. Si el empresario podía dudar de la capacidad de Evo Morales para hacer el ajuste, la dependencia del extractivismo lo llevó también a perder en estos años parte de su base social y política por afectar a distintos sectores con muchas medidas. Recordemos el conflicto que se desató en 2011 por su decisión de construir una autopista que avanzaba en el territorio indígena del Tipnis. La resistencia lo obligó a retroceder, pero volvió hace unos años a intentarlo. También tenemos que recordar los incendios en el Amazonas. Los popes del agronegocios en Brasil fueron señalados como los principales responsables, pero del lado de la Bolivia también hubo lo mismo. El gobierno de Evo Morales viene autorizando la deforestación y habilitando esta política de incendios para liberar terrenos para la soja y otros productos. Un conflicto similar, en este caso por el litio, se desató con el departamento de Potosí. La decisión de tomar medidas para privilegiar los negocios de las firmas imperialistas llevó a fuertes conflictos y esto también está entre los sectores que pasaron a la oposición. A todo esto le tenemos que agregar la cooptación y el vaciamiento de las organizaciones sociales que habían sido la base de buena parte de la militancia que apoyó al MAS. Mira lo que nos dice sobre esto Alejandro Schneider. A lo largo de este tiempo ha ido perdiendo apoyo. Centralmente ha ido perdiendo apoyo de los indígenas del Oriente Boliviano a partir del intento de trazar una carretera sobre el Tignis. Ha ido perdiendo apoyo por parte de sectores asalariados, mineros. Ha ido perdiendo apoyo por parte de grupos indígenas en la zona del altiplano. Por distintos motivos Evo no tiene esa fuerza que en un momento supo tener fundamentalmente en el 2008. Evidentemente, claramente, los movimientos sociales durante estos años se han ido vaciando, se han ido anquilosando, fueron cooptados por el Estado. Pero la crisis que desató el proceso electoral acusado de fraudulento fue aprovechada por sectores que hace tiempo resienten a Evo Morales y las condiciones que los llevaron al poder. Esto tiene que ver con los privilegios que consideran que perdieron varios de los sectores más ricos de la llamada media luna. Aquellos departamentos como Santa Cruz, donde se asientan los más ricos y los agronegocios. Para entender todo esto, tenemos que recordar cómo asumió Morales. Mira este video. Bolivia fue uno de los países de América Latina donde los levantamientos populares contra los gobiernos neoliberales y proimperialistas fueron más agudos. Estuvo la llamada Guerra del Agua en 2000 y la Guerra del Gas en 2003. Este último fue contra el favoritismo a las empresas exportadoras en vez de asegurar el gas a las poblaciones. Fueron meses de conflicto y enfrentamientos, incluyendo la intervención del ejército en la represión. Las movilizaciones obreras, campesinas e indígenas, con Centro en el Alto, la ciudad vecina de La Paz, llevaron a la caída del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. La movilización popular condicionó a su vicepresidente y sucesor, Carlos Mesa, que también terminó renunciando en junio de 2005. Evo Morales se convirtió en presidente en 2006, con apoyo de campesinos, indígenas y trabajadores que habían protagonizado esas jornadas. Buscó pacificar al país, venciendo la resistencia de las grandes patronales, sobre todo en los estados más ricos del país. Llevó años de pactos y negociaciones para asentarse, ayudado por el boom de los precios de los commodities. Evo se recostó en la dependencia del gas, al igual que lo habían hecho los gobiernos que lo precedieron. Pero impuso, como ya dijimos, la nacionalización parcial de la explotación de los hidrocarburos. Entre los afectados por estas nacionalizaciones se encuentra nada menos que la familia del golpista Luis Camacho. La salida de Evo crea ahora condiciones para que estos sectores que históricamente se apropiaron de la renta del gas y que saquearon el país, es decir, sobre todo las grandes multinacionales del petróleo y del gas, vuelvan a llevarse la mayor tajada de este negocio. Son estos, junto con los sectores latifundistas de Santa Cruz y otros grandes empresarios, los que ahora buscan sacar tajada de una situación de crisis política que podría favorecerlos. En síntesis, un gobierno con base popular que otorgó a los campesinos, indígenas y sectores asalariados numerosas mejoras, se veía en condiciones cada vez más complejas para sostener todas estas políticas. tironeado entre la continuidad del extractivismo y las condiciones internacionales que hace años que no ofrecen ningún boom para las commodities. Ni parece que lo vayan a volver a hacer en lo inmediato. Mira lo que decía Ricardo Napurí el otro día en el programa de Alejandro Bercovich. El destino que tú estás señalando de Bolivia es el destino incluso de Perú, de Chile o de Colombia. Es conjunto. Es conjunto. Bien. ¿Por qué? Porque lo que se trata es qué les pasa a los reformistas del sistema, dentro del sistema capitalista, que haciendo grandes cosas, como Evo Morales o como Allende, llega un momento que se empantanan y se crea una reversión en las condiciones actuales y viene la reacción conservadora liberal que hoy está establecida. ¿A dónde va la situación en Bolivia? Es algo que está abierto. Sectores populares resisten en estos momentos en el alto, aunque Evo Morales y los congresales del MAS están mandando diariamente señales de pacificación y negociando la transición hacia nuevas elecciones. Elecciones que van a mantener el legado de los golpistas. Mientras esto pasa en Bolivia, en Chile, Piñera no puede aplacar la movilización popular. Intenta llevar a cabo una constituyente amañada que no tiene nada que ver con lo que piden las calles. Una pregunta que tenemos que hacernos y que seguramente se está haciendo en estos momentos Alberto Fernández es ¿Por cuánto tiempo seguirá la Argentina ajena a estos vientos que soplan la región? Por eso, la vicepresidente electa, Cristina Fernández, tuiteó un llamado a defender la democracia. Una convocatoria que iguala las amenazas que realizan los golpistas y los reclamos que está realizando la clase trabajadora y la juventud que se levanta en Chile. Para nosotros no puede haber ningún signo igual entre ambas. Es la movilización de la clase trabajadora la que tiene el poder constituyente para darlo vuelta a todo. Ahí está la fuerza para derrotar al golpe en Bolivia. Pero también para echar a Piñera, terminar con el régimen pinochetista e imponer una asamblea constituyente. Y además, digámoslo, esa misma fuerza es la que permitiría enfrentar con todo el ajuste que acaba de seguir exigiendo el FMI y los acreedores. De eso, de la deuda y del FMI, es de lo que hablamos con nuestro invitado de hoy, Martín Calos. Quedate y escuchalo. Martín Calos es economista, jefe de la consultora Elipsis y docente de la Universidad de Buenos Aires. Fuimos a visitarlo a su oficina para saber cuál es su visión sobre las perspectivas de la deuda. Lo primero que le preguntamos es qué posibilidades ve de que el gobierno de Alberto Fernández no haga como sugirió un ajuste fiscal de un punto y medio del PBI el año que viene, que es lo que negoció el gobierno de Macri con el FMI teniendo en cuenta el problema de la deuda. Creo que el primer problema a resolver es el de la deuda y ahí, en la negociación con los acreedores privados, sobre todo los del extranjero, pero también los que están bajo ley local, te van a poner, en definitiva, una serie de condiciones para el acuerdo, para renegociarte, refinanciarte esa deuda. Y hay que ver si en esas condiciones podés evitar tener que garantizar un mínimo de superávit primario, que es lo que, obviamente, querría Alberto Fernández. Alberto Fernández querría poder hacer una política fiscal más laxa de manera de incentivar el crecimiento en lo inmediato. Pero si en la negociación tiene que, a cambio de tener refinanciamiento, que es condición necesaria para salir de la crisis, tiene que entregar un poco de compromiso de superávit fiscal, ese poco, esa cantidad que haya que comprometer, le va a definir en qué lapso puede, entonces, hacer o no ajuste. ¿Ese compromiso lo ves más con los acreedores privados? Sí, creo que la negociación con el FMI, en ese sentido, va a discurrir por otro canal. Puede ser complementario, puede que sea parte de los condicionamientos del FMI, no sería para nada novedoso en el recetario del FMI. Pero es una negociación mucho más política y donde se va a trabajar más, me parece, sobre qué reformas estructurales necesita Argentina contra un Alberto Fernández, que hasta acá ha prometido otra cosa, todo lo contrario, ¿no? Ha prometido en campaña mejorar jubilaciones y eventualmente poner plata en el bolsillo de la gente, tal es sus palabras. Esa es la negociación más dura con el FMI. En cambio, con los acreedores privados, lo más probable es que lo primero que te pidan es algún tipo de garantía de que en los próximos años el Estado argentino va a pagar. Porque una cosa es decir, bueno, te prometo crecimiento económico, cosa que te da una mayor capacidad de repago a futuro. Pero en el corto plazo eso significa que nos sigan refinanciando, haciendo rollover de capital e intereses. En cambio, la promesa de un superávit primario permitiría al menos parte de los intereses ir pagándolos y que entonces nos refinancien, nos hagan rollover del capital y del resto de los intereses. Creo que esa es la negociación que van a plantear los y las acreedoras privadas para poder empezar a hacer una renegociación y un refinanciamiento de esa deuda. Y ahí es donde entonces va a haber un límite, una restricción a lo que Alberto Fernández pueda hacer en el corto plazo respecto del ajuste fiscal. O sea, seguir manteniendo el pago de los intereses y refinanciar principalmente la parte de capital. Sí, si se refinancia el capital, sería en este caso, en esta hipótesis de trabajo, con un repago al menos parcial de los intereses que vencen el año que viene. Martín Carlos ve más probable que la profundidad del ajuste fiscal que haga Fernández esté subordinado a la negociación con los acreedores privados más que a la negociación con el FMI. Mirá lo que nos decía sobre la posibilidad de una quita de deuda a los privados. El problema de la Argentina no es el tamaño de la deuda, sino que todos los compromisos de pago están concentrados en 2020 y sobre todo en el primer semestre. De aproximadamente 40.000 millones de dólares que se van a vencer el año que viene entre capital e intereses de deuda, 27.000 millones de dólares están concentrados en el primer semestre. Estos números, por supuesto, son muy sensibles a tipo de cambio que uno suponga que tiene. Pero esa concentración en pocos meses del año implica que vos tenés, primero que nada, que ver cómo refinanciás eso. Y no hace falta, no es que Argentina tiene problema de solvencia grave, sino que se trata más bien de ver en qué plazo uno puede pagar esos compromisos. El Estado Nacional puede pagar esa cantidad de plata si logra plazos adecuados. Lo cual no quita que pueda incluir en la negociación algo de quita, que quizás sea más perdido de los intereses que de capital. De vuelta, por la composición de la deuda. Porque quitar capital en una deuda que equivale alrededor, hoy, alrededor del 72% del PBI, eso medido a fin de año con tipo de cambio y precios y deuda calculada a fin de año, del 72%, apenas el 27% es con acreedores privados. La quita que uno le pueda dar a ese 27%, de lo cual además hay que descontar todo lo que son bonos de corto plazo, a lo cual no le vas a dar nada a meter una quita. Entonces, tenés que meter una quita demasiado grande en proporción para que represente algo significativo del total de deuda. Es poco probable que eso sea una solución. Y es más probable que si intentás ir por ahí, se empantane la negociación en números que no te van a llevar muy lejos. De acuerdo a Martín Calos, para el Estado Nacional, seguir pagándole a los privados significa comprometer un superávit fiscal primario para el año que viene. Desde nuestra perspectiva, esto significa un ajuste sobre el pueblo trabajador para priorizar los pagos de deuda y seguir hipotecando al país con nuevo financiamiento. Le preguntamos si con el FMI la apuesta de Fernández puede ser tomar un nuevo crédito y posponer pagos o frenar los desembolsos y empezar a pagar lo que se prestó hasta ahora sin un nuevo programa de ajuste. La deuda con el FMI no es un problema en 2020 porque en 2020 todavía no estás pagando. En todo caso, negociarás un poco más de entrada o no el ingreso de los desembolsos pendientes de los 57 mil millones de dólares prestados en principio por el FMI, sino que el problema es 2021 cuando tienes que empezar a pagar. si pudieras patear esos pagos para más adelante pasando de este tipo de crédito que tenemos con el FMI que se llama Standby que es de corto plazo para problemas financieros de corto plazo a un Extended Funds Facility que es el tipo de crédito de más largo plazo Facilidades Extendidas exactamente, que es de más largo plazo y apunta a países que necesitan reformas estructurales. Y acá volvemos, habrá una diferencia fundamental, ideológica, esperemos, respecto de cuáles son las reformas estructurales que Argentina necesita. Pero en esa negociación política si lograras sacar una negociación, un resultado en el cual te extienden el plazo de pago sin sacrificar reformas estructurales que sean contraproducentes para la economía argentina, entonces obviamente es mejor. Y en ese sentido el mensaje de Fernández es que lo peor ya pasó y toma como ejemplo lo que hicieron en el 2003 cuando era en gobierno. ¿Vos ves comparable o equiparable la herencia que deja Macri en términos de ajuste fiscal a la que recibió Néstor Kirchner después del default de Rodríguez Sá y la pacificación asimétrica y la mega devaluación de Duvalde? Bueno, hay mucho debate de si estamos en un año comparable a 2001, 2002 o 2003 y si podemos el año que viene estar en la recuperación en el año 2003 y en verdad punto uno todavía no tenés el default hecho. El default está hecho a medias como en la primera partecita que con este default selectivo de una parte de la deuda de corto plazo con acreedores privados que es lo que hasta acá planteó Macri que se patea todo a comienzos del año que viene y por eso le va a recaer muy fuerte al inicio del mandato Alberto Fernández y eso es parte del problema cómo refinanciás eso en lo inmediato Néstor Kirchner cuando asume ya tiene resuelto ese problema porque ya está en default con la totalidad básicamente de los acreedores privados o buena parte al menos de los acreedores privados y en ese sentido es distinto pero además en 2001 todavía a fin de 2001 cuando Rodríguez declara el default todavía tenés 2002 de caída recién a fines de 2002 empezás a ver la recuperación que hasta ese momento era solo un indicio recién a fin de 2002 empezás a ver esa recuperación y de la misma manera hoy todavía podrías tener más caída es más por el arrastre que te deja esta crisis agudizada a fin de 2019 está garantizado que 2020 es un año de caída la pregunta es cuán grande pero el promedio de 2020 va a tener caída del PBI o sea vamos a tener un empeoramiento de la actividad productiva todavía pero para empezar a tener la recuperación que Néstor Kirchner empieza a heredar en 2003 cuando asume mayo de 2003 ya está habiendo un proceso de recuperación incipiente tenemos que esperar todavía un año entonces y en ese sentido la herencia de Alberto Fernández es distinta a la de Néstor Kirchner Néstor Kirchner empieza heredar una economía que ya empezó a recuperarse al menos a rebotar Alberto Fernández todavía tiene crisis por transitar Alberto Fernández pretende hacer un proceso de renegociación más rápido básicamente porque las necesidades financieras hoy son más agudas que en aquel entonces en términos de recursos para crecer entonces no son no son herencias comparables en algún sentido si bien en aquel entonces tenías una una crisis muy muy grave la mayor crisis de la historia argentina con indicadores sociolaborales destruidos a lo largo y ancho del país en todo lo que uno quiera ver desde la capacidad ociosa en las empresas hasta y por supuesto incluyendo el desempleo en la fuerza laboral hasta una pobreza que en medida con los parámetros de hoy estaría arriba del 60% de la población entonces comparar eso con hoy es digamos son cosas distintas sin quitarle gravedad a la situación que estamos atravesando hoy porque además lo que tenés hoy es algo donde la pobreza estructural y el desempleo estructural ya están mucho más lamentablemente afianzados hay lugares enteros hay barrios hay familias que llevan varias décadas bajo la línea de pobreza Martín Calos dejó planteadas muchas de las contradicciones y encerronas para alcanzar una salida del problema de la deuda con los acreedores privados y el FMI cualquier alternativa implica que a la corta o a la larga la deuda la paga el pueblo trabajador por eso planteamos no pagar la estafa de la deuda y romper con el FMI en esta época del año no solo sube la temperatura los precios están que arden sin embargo para el INDEC la inflación del mes de octubre fue del 3,3% menor a la esperada ¿será por el efecto del hundimiento económico? los rubros que más subieron fueron equipamiento y mantenimiento del hogar bebidas alcohólicas y tabaco prendas de vestir calzado y salud pero en noviembre anticipa un nuevo salto en los precios producto de la remarcación en los supermercados alrededor del 15% subas en las prepagas en telefonía móvil y tarifas con el fin del congelamiento en las naftas aplicado luego de las PASO desde hoy se habilitaron subas de entre 5 y 6% la segunda es en un mes con impacto en toda la cadena de comercialización y claro en tu bolsillo pero hay más ante el reclamo de las petroleras por la desactualización de sus precios el gobierno habilitó otra suba el primero de diciembre en 2019 ya se acumula una inflación del 42,2% la devaluación del peso en los últimos cuatro años fue de 533% y la inflación acumulada del 284% mientras la suba de los salarios de los trabajadores privados fueron del 211% una estimación del instituto estadístico de los trabajadores señala que el salario real cayó un 18% en cuatro años con esa herencia se despide el macrismo y encima Alberto propone un pacto social que incluiría congelar salarios ya es hora de que los trabajadores recuperemos lo perdido y acá estamos en el sorteo del libro octubre de ediciones IPS vamos a ver quién se lo gana muy bien Leandro vamos a estar contactándote para que pases a retirar el libro llegamos al final de nuestro programa número 10 queremos agradecerles a todos por acompañarnos y por enviar sus comentarios que nos ayudan a mejorar programa programa esto que hacemos no te olvides a cada comentario de agregarle el hashtag de reperfilando para participar del próximo sorteo de nuestro libro de ediciones IPS escritos latinoamericanos de León Trotsky y además de suscribirte a nuestro canal de YouTube de la Izquierda Diario por último si vos repudiás el golpe de Estado en Bolivia y bancás las movilizaciones del pueblo chileno este sábado a las 16 te esperamos a la tarde en el Estadio de Ferro en nuestro acto internacionalista nos vemos la próxima reperfilate ¡Gracias!